En la oscura travesía de Fede Dijevani por los enigmáticos acontecimientos de su casa, una teoría surge como una sombra inquietante, oscureciendo aún más los misterios que rodean su vida. Después del ritual llevado a cabo por los payasoldados en la sala de Fede, el ambiente en la casa se ve sumido en un caos paranormal, desencadenando sucesos inexplicables y aterradores. Amigos, están pasando cosas muy extrañas en la casa. Como ustedes saben, el otro día llegamos a la casa después de una comida y encontramos un ritual acá en la sala con esa palabra alfa que vimos por las cámaras de seguridad que fueron estos payasos de mierda que entraron a la casa por el túnel. Y no tienen ni idea la cantidad de ruidos que escuchamos toda la noche. La teoría propone que el ritual realizado, con velas rojas y la presencia de la tumba de Lourdes, conocida como Lulu, la esposa del doctor Lizárraga y madre de la payasa Luli, ha abierto una puerta a lo desconocido, liberando fuerzas sobrenaturales que ahora deambulan por la casa de Fede. Yo no pude ni dormir ayer, amigo, te lo juro. Sentía que había alguien todo el tiempo en la puerta de mi cuarto. No, ¿vos escuchás los golpes? El relato de Boom sobre una tijera que se cae misteriosamente, captada por las cámaras de seguridad, es solo el preludio de una serie de eventos paranormales. Chicos, lo que estoy a punto de mostrarles les va a volar la cabeza. Y esto me lo contó Boom entre 3 y 4 de la mañana, escuchó un ruido muy fuerte y nos fijamos en las cámaras de seguridad y miren la tijera. Miren la tijera como se cae. No lo puedo creer. Los ruidos extraños, las puertas que se abren y cierran sin razón aparente, y la inexplicable cabeza asomándose por una puerta. Todo esto sugiere la presencia de entidades inquietantes que han sido desatadas por el ritual. No, 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 no La llegada de golpes en la puerta, timbrazos sin origen aparente y la visión de la tumba de Lourdes, simbolizando la conexión con el doctor Lizárraga y la payasa Lully, intensifican la atmósfera de horror y misterio. No, 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 ¿qué pasa a mí? Shh, shh, shh. Dígame la cámara suena. No abre la puerta, boom, no abre la puerta. No hay nadie, boludo. Cuidado. ¿Y eso? La inquietante pregunta surge. Las fuerzas desatadas por el ritual tienen relación con la presencia de Lulú y su familia en el más allá. Fede, desconcertado y aterrado, decide abandonar la casa junto a sus amigos, pero la sombra de lo sobrenatural persiste, dejando a los espectadores y a los propios protagonistas en un escalofriante suspenso. El video termina con los cazamisterios y Fede Dijevani enfrentando al desconocido, sin respuestas claras, sumidos en la incertidumbre y el temor de lo que pueda suceder a continuación. ¿Qué p***? Fuera que se habían llevado ellos. ¿Pero dónde cayó esa mierda? No puede ser. Siga tú, mami, ya. Si te gustó el video, no olvides de dar a like y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras teorías. Si tienes alguna otra teoría, no olvides de dejarla en los comentarios.